Y lo ya tiene, el mejor gimnasio, Bravo C Platinum, te ofrecemos máquinas cardiovasculares, sala de musculación y pesas libres, sala de spinning, evaluación física y orientación nutricional, salón de baile, ubícanos en Ex Club Obrero, frente al banco BCP, en Ciudad Nueva, urbanización liberación, manzana treinta y siete, lote tres, pampa inalámbrica, teléfono cero cincuenta y tres, cincuenta y tres, cincuenta y siete, cero uno setenta y uno, celular, nueve treinta y siete, cincuenta y dos, treinta y siete, trece, Bravo C Platinum, gimnasio Bravo C, la mejor opción, para usted.